¿Qué otros ingredientes vamos a necesitar? Chocolate blanco, cereza, pistacho, nata UHT y nata fresca. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer con todo esto? Lo primero que vamos a hacer es triturar el pistacho. Pues ponte a triturar como tú sabes, amigo. Lo has triturado bien, ¿eh? Que no has dejado uno sano y salvo, ¿eh? Esa era la intención. Ahora le vamos a añadir a la nata y lo que vamos a hacer es una infusión para que coja más sabor el pistacho. Y luego, cuando ya lo tenemos todo bien mezcladito, ¿qué es lo que hacemos con el pistacho y la nata? Pues lo que vamos a hacer es reservarlo. Pistacho reservado. ¿Y ahora qué es lo que estamos haciendo por aquí? Ahora estamos haciendo un ganas de chocolate blanco. Con ganas tengo yo de probar el dulce, pero no sé qué es. Sí, sí, sí. Es una manera de emulsionar el chocolate para la cristalización y que luego no se separe la mezcla. Vamos, que estoy así yo con la perolita, que vaya añadiendo aquí lo que queda de nata, ¿no? Eso es. Y el ganas, ¿es el relleno muchas veces de los bombones o eso me lo acabo de inventario? No, exactamente. Ah, bien. Ahora lo vamos a enfriar un poquito a 37 grados, montamos la nata y hacemos el musk. Y aquí ya tenemos la musk que hemos preparado con el ganas de chocolate blanco, la nata montada y el pistacho que habíamos reservado, ¿no? Eso es. Muy bien, no se me ha olvidado ninguno de los pasos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer, amigo? Pasarlo al vaso, el musk. Ah, muy bien, con la manga postelera. Pues ya vas a ver qué bien se me da a mí. Ay, buah, pues no se me da tan bien que estoy chorreando por allí. ¿Y qué, los lleno hasta arriba? Eh, no, hasta la mitad. Muy bien, fantástico. Pues casi mejor lo haces tú, porque si no igual yo aquí te preparo un desastre, ¿eh? Sí, no te preocupes que ahora mismo nos ponemos a ello. Estabas sufriendo, ¿verdad? Y esta musk sí que está fresquita. ¿Cuánto lo has tenido en el frigorífico? Pues lo hemos tenido un par de horas para que tenga la textura que tiene que tener y ahora vamos a emplatar encima de ese musk el resto del vaso. Bueno, vamos más a envasar. Pues ahora vamos a poner dentro unas cerezas que hemos macerado con su jugo durante 48 horas. ¿Y a ti por qué se te da tan bien, amigo? Tengo cinco generaciones de panadería por parte de madre y cinco de pastelería por parte de padre. Así que no había escapatoria, ¿eh? Eso sí que es tenerlo en el ADN, ¿eh? Eso es. Ahora nos quedaría hacer el musk de cereza, poner el glaseado blanco y nuestra decoración. Vamos a trabajar. Que esto hay que probarlo, amigo. A por ello. Pues ya tenemos por aquí nuestro musk de cereza y musk de pistacho. Pues vamos a probarlo. Está fantástico. Y cómo se nota la mezcla de sabores y qué fresquito. Aunque ya te digo, yo un poquito de azúcar de la que traía ya le ponía, ¿eh? Anda, déjate de azúcar y sigue con él. ¿Qué pasa? ¡Gracias!